Ya se ha dicho y visto que Patty Chapo y no ha estado muy contenta con las palabras de Daniel Bisogno ante las cámaras en ventaneando. Esta vez la conductora volvió a darle un escarmiento a Daniel, ¿y de qué forma? Esta vez Chapo hizo un alto en pleno programa y dejó la emisión a cargo de otra persona, de Pedrito Sola. ¿No tomó la decisión fuera del set? Pero de inmediato se rumoró que lo que hizo Patty fue totalmente un mensaje para él. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!